Así quedó este poste en un sector del barrio Torcoroma luego de que un vehículo de carga pesada arrastrara los cables de energía que según el agente de tránsito Rafael Rangel no estaban a la altura reglamentaria. Según versiones de las personas que se encontraban aquí en la calle 54 con carrera 19, el camión que venía de sentido norte al sur, venía por su vía normal y al pasar la vía tumbó unos cables. Y a la vez tumbó el poste del servicio de Movistar y de la luz. El agente también manifestó que el camión tenía la altura correcta para transitar con tranquilidad. Pues el límite para que pase un camión normalmente es de 4.50 y este tiene 3.30. Pues el procedimiento sigue, se levantó el accidente normalmente, se llamó a la empresa electrificadora y la empresa de Movistar para que viniera, para que evaluara los daños. Sin embargo, según el uniformado del seguro del vehículo, debe encargarse de los arreglos correspondientes.